Hola, ¿cómo están, Quix? En este video les enseñaré cómo quitar estas marcas que aparecen en las esquinas de nuestro documento Word. Vamos a la pestaña Archivo, Opciones, Avanzadas, y buscamos Mostrar contenido de documento. Aquí en Mostrar marcas de recorte vamos a quitar esta flechita, le damos a Aceptar. Y listo, ya no nos aparecen esas líneas en nuestro documento Word. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a ver otro de mis videos o bien suscríbete al canal para encontrar más contenido útil, además de que así estás participando para el sorteo del canal.